Los hipotes más estudiosos vivieron una mañana extrema y divertida como premio por sus buenas calificaciones. Son los alumnos de la casita de Saber Villa Esperanza del Puerto de la Libertad que visitaron el centro de entretenimiento más espectacular, Inland. Para los amantes de la diversión, este lugar se convierte en un paraíso. El Lupin arrancó gritos y puso de cabeza a los que lo desafiaban. Solo vea estos rostros, se pusieron a temblar y a sudar por lo extremo que es este juego. No puedo describir lo que sentí ahí. Estos tornados de seguro le revolvieron el estómago a más de alguno. No hay duda que aquí la adrenalina se pone al máximo y no queda de otra más que pasarla a la grande. Me atrevo a decir que este es un juego solo para valientes. Estos chicos también se llenaron la barriga con una deliciosa comida. Disfrutaron de pupusitas que parecían haber sido besadas por un arco iris, pues eran de colores. Una mañana en la que el aburrimiento y la tristeza fueron historia. Sobre todo recibieron una recompensa por las horas que pasaron quemándose las pestañas. Gracias a Dreamland y Phoenix. Y en esta ocasión hemos seleccionado a este centro escolar por el muy buen comportamiento, por las muy buenas notas que los niños han tenido y como un muy buen estímulo de poderlos traer a esta empresa maravillosa como lo es Dreamland. Estos chicos sin duda seguirán sacándose puros dieces para repetir esta mañana en la que vivieron las más extremas emociones. Kenny Monzón, Código 21.